Everybody Cuando empiezas a bailar la disco se alboroto El bajo con su nota loca Empieza a sonar Empieza a sonar Que el alcohol no se acabe Que la luz no se encienda Y mientras comienza la puerta DJ Pide Palmas DJ Pide Palmas Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los negros Tu papá Oíste Que levante las manos Si te quiera El alcohol Que te quiera El alcohol Esta noche Que por pr café salga el sol Otra que salga el sol Que salga el sol Que levante las manos Si te quiera alcohol, si te quiera alcohol, si te quiera alcohol Esta noche, ahora que salga el sol, ahora que salga el sol Tu papá, oíte Tu papá, oíte